Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Queremos recordar en este día, en realidad el 9 de mayo fue el día del cirujano cardiovascular. Desde aquí nuestra felicitación y nuestra salutación a todos los cirujanos cardiovasculares de nuestro medio y de todo el país. En especial el doctor Daniel José, que es el único cirujano cardiovascular que está presente en la provincia de San Luis y que está instalado en la provincia de San Luis, pero él está en la ciudad de Villa Merceda. Así que desde acá un gran saludo para él. Y por supuesto en homenaje al doctor René Favaloro. Bueno, que no cabe, digamos, mucha explicación ni palabra de la talla, de la hombría de esta persona y de lo que implicó en el mundo cardiológico la llegada del bypass a la cardiología moderna y a la cirugía cardiovascular. Entonces, acá queremos recordar simplemente esta situación, un homenaje, por supuesto, desde aquí, desde nuestro programa a nuestro maestro en la cirugía y por supuesto en toda la cardiología más allá de la cirugía porque era un hombre que aparte de su profesión, de su arte de operar, era un gran crítico de la sociedad, de la educación y del esfuerzo para poder alcanzar objetivos. Cosa que estaríamos escuchándolo seguramente a cada rato aquí estaría entrevistado en distintos medios de nuestro país por como él pensaba. Lamentablemente creo que fue una muerte inútil, nada ha cambiado en este país y sí quiero acá recordarles que en algún momento hicimos un programa con el doctor Sergio Perrone que fue su brazo derecho y quien lo incentivó a llegar al trasplante y armar el programa de trasplante en Argentina, de la mano del doctor Sergio Perrone fue justamente el doctor René Favaloro. Entonces, recordamos parte de aquel programa y de las expresiones vertidas por el doctor Sergio Perrone recordándolo al doctor René Favaloro. Y bueno, para mí son una persona que fue como mi padre aquí en Buenos Aires yo soy rosarino y me contactó con él uno de los anestesistas del grupo Daniel Sevilla que había sido paciente de mi papá. Cuando nosotros recibíamos a los pacientes en la guardia y los preparábamos para una cirugía de urgencia una vez un enojo tremendo de René dice ¿Cómo que llegó? ¿Y no está preparado? ¿Qué es? Yo que lo otro, faltan las bolsas de sangre acá en el quirófano. Y yo lo agarré y le, como quien dice, buen crío, le corté el rostro y le dije ¿Usted perdóneme? Le digo, yo hago la parte clínica, el paciente está listo para ser operado. Le digo, de las bolsas de sangre se encargan sus residentes. Como diciendo, ¿usted me tiró la pelota a mi? Yo se la tiro a usted. Le digo, ¡eh, mocoso de porquería! Y me retaba. Y bueno, y mantuvimos así de a poco una relación que fue, ¿cómo le diría? Creciendo. Yo iba a veces a la casa, tomaba un café, vivía cerca de casa y tomábamos un café, charlábamos y cada dos minutos nos mandaban de sí, hace esto, hace esto, hace esto, bueno, voy para allá. Yo he llegado a recibir retos de él por... Me trataba como un chico, siempre me trató como un hijo y yo lo trataba como mi padre, o sea que le decía lo que me venía. Por no haberlo llamado para un operativo, para un trasplante, un día a las 3 de la mañana, digo, doctor, ¿para qué le voy a despertar a las 3 de la mañana? Están los muchachos que lo pueden hacer. Digo, ¿para qué? Vos me hubieras llamado a mí. Digo, pero si está todo bien, que es tranquilo. Le digo, pero... A ver, tenía una diferencia de edad importante, él ya estaba grande, y yo no le iba a andar bromando. Aparte, por eso estaba el equipo. Sí, había un grupo de gente que la verdad que fue un grupo maravilloso, maravilloso, que trabajaban de una forma excelente. Yo recuerdo en la guardia a uno de los cirujanos, llamaba a la madrugada, que salía, había salido, terminó de operar a las 10, se fue al cine con la mujer, salía a las 1 de la mañana, y llamaba por teléfono, y decía, a ver, pasame, cómo está el paciente que operamos hace un rato, bien, doctor, está con alguna estracístola ventricular, y te preguntaba, ¿cuánto tiene potasio? ¿cuánto esto? ¿cuánto lo otro? Y al otro día venía, pasaba y controlaba para ver si era cierto lo que le habías dicho. Increíble. Para ver que no lo engañaran. O sea, es que estaba permanentemente, la institución fue parte de nuestras vidas, vivíamos ahí, era nuestra casa. Yo llegué a vivir 60 y pico de días dentro del hospital. ¿Qué veías que a él le preocupaba? ¿Lo comentaba? ¿O lo veías preocupado, pero callado? ¿Cómo se vivía en esas horas ahí, en esa etapa? Mirá, la institución pasó por varias etapas complicadas desde el punto de vista económico. La institución es una institución que... Ante todo atendíamos pacientes. Y el paciente, uno lo atendía, yo lo sigo atendiendo, independientemente de que tenga o no tenga cobertura. Me crié en una familia, con mi padre médico y con René, en la cual el que podía pagar o tenía cobertura para pagar, pagaba, y el que no podía, también se lo atendía y se lo atendía de la misma forma. Como digo yo, mi mentalidad que me han inculcado René, mi padre, era que... Todo es como un avión, yo lo asemejo a un avión. Tener la primera clase, la ejecutiva, la turista, a todo... por ahí comen distinto, pero el objetivo es uno solo y es llegar a un lugar. Y el objetivo acá era brindarle salud a los pacientes, independientemente de la clase social, del nivel económico. Y a todos los atendíamos por igual. Creo que tuvo muchos contratiempos de gente que él esperaba, de la cual él esperaba más de lo que le pudieron dar o de lo que no le dieron o del apoyo que no le dieron. y entre los cuales incluyo como se incluyó al Estado, que le dio vuelta la cara y a todos los que lo rodeaban, que quizá no nos dimos cuenta del momento que él estaba pasando o que no lo apoyamos donde él más necesitaba un apoyo. Por ahí yo a veces creo que no solo fue el problema económico, creo que se sintió defraudado por gente que él quería y que eso fue lo que lo termina llevando a hacer semejante cosa. Yo ese día, en un fin de semana estaba en casa cuando me llaman, yo sigo viviendo en el barrio, cerca de la casa, llegué a la casa, había una decena de cartas arriba de la mesa y realmente cuando llegué a mi casa dije, estamos en un problema. no solo por la muerte de René, sino por la muerte de un ideal, de cómo asistir a la, cómo debía ser la salud de nuestro país. Bueno, muy bien, como ustedes habrán visto y habrán escuchado y recordado a aquellos que tuvieron la posibilidad de abrir el programa, realmente la grandeza de este hombre y realmente llamarlo maestro es lo mínimo que se puede decir de esta persona. Pensar que en las universidades de nuestro país, hace el año pasado, se inauguró una universidad en el sur del país y a una de las aulas lleva un nombre de una persona que nada tiene que ver con la educación. El aula se llama Maldonado, Anel Maldonado y no tiene René Favaroro su aula para la docencia en una universidad nacional. Bueno, estas son las contradicciones de este país y por eso estamos como que estamos y ese es el valor que se le da a la educación, cosas que pregonaba y que no se dejaba nada para él. Él daba todo y enseñaba todo, se entregaba por entero, como lo contaba el doctor Sergio Perrone y bueno, realmente lo peor de todo, lo más grave de todo es que fue una muerte inútil que no sirvió para cambiar absolutamente nada, sino las cosas empeoraron y siguieron de la misma forma que él venía pregonando que iban a pasar, sin esfuerzo, sin la meritocracia, sin el seguir realmente el camino más difícil que es el camino seguro pero es el más difícil, el más largo, el más tedioso pero es el que va a llevar a una persona realmente a cumplir con sus metas. Todas estas cosas las aprendimos de René Favaloro, tuve la oportunidad y el gran honor de haberlo conocido personalmente y haber recibido personalmente a charlas y a clases que le ha dado en la Universidad Favaloro, por supuesto, y en el mismo Instituto Cardiovascular allá en la Fundación Favaloro, así que grandes recuerdos y después de lo que ha contado Sergio Perrone creo que no hay nada más que decir, cuando el alumno está listo el maestro aparece y el doctor René Favaloro era un maestro pero con letras extremadamente grandes y demasiado grandes para este país. El recuerdo para el doctor René Favaloro y todos los cirujanos cardiovasculares del país. Nos vemos en el próximo programa.